¿Por qué me hacen esto? Y con todo, uy mi tristeza. Qué chulada, ¿no? Oye, qué letra. Qué fuerte. Es un poeta. Y mandabas... Es un poeta, Juan Gabriel. ¿Qué le parece si continuamos sin más preámbulo el pronóstico del tiempo con Marcela? No, 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 más con Gabriela. Por la seguridad. Vamos a ver las condiciones y qué sistemas están afectando al momento a la República Mexicana. Como puede ver, continúa la llegada una tras otra de las ondas tropicales hacia la zona de la península de Yucatán. Ya vamos en la número 30. Está ya debilitada. Desde el día de ayer los está afectando. Ya está mayormente debilitada, generando ligera inestabilidad hacia la zona del Golfo Huitmo de Tehuantepec, sur de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, toda esta zona. Atención con las precipitaciones que van a tener el día de hoy. Ya van a descansar. Viene un poquito más espaciada la siguiente. Todavía se encuentra en el Mar Caribe. Y le comento, se espera que se incremente nuevamente la probabilidad de lluvias. ¿Qué va a estar pasando? Va a estar ingresando al Pacífico, se va a estar alejando por completo y la siguiente onda tropical se espera que esté llegando a partir del domingo. Van a descansar. Todavía el día de hoy van a tener un cielo mayormente despejado en Quintana Roo el día de mañana y hasta el domingo se espera la siguiente onda tropical. Poco a poco se va despejando igualmente el cielo hacia la zona de la costa del Pacífico. Toda esta área han tenido precipitaciones importantes en el transcurso de esta semana. Ya se ha disipado, se espera un cielo mayormente despejado, a medio nublado, con un termómetro muy cálido y baja probabilidad de presencia de precipitaciones en toda esa zona del territorio nacional. Hay una circulación de alta presión generando inestabilidad. ¿Por qué? Porque durante el día se espera sol y calor y precipitaciones despertinas y nocturnas en el Estado de México, en Toluca, hacia Puebla, Querétaro, de toda esa área. Atención con las precipitaciones. El día de ayer todavía me estuvieron tuiteando, me estuvieron escribiendo en el noroeste de nuestro país. Me estaban preguntando qué van a continuar las precipitaciones o no. Les comento, todavía hay nubosidad, la línea de vaguada que los estaba afectando ya se ha disipado, pero ha favorecido mucho ingreso de humedad, desarrollando nubosidad en las zonas altas. Van a continuar, sí, con pronóstico de lluvia todavía el día de hoy y para el día de mañana ya va a ser mucho más ligera y dispersa con intervalos de sol, lluvia, deja de llover dos horas, luego cae algún chubasco aislado. Las lluvias van a ser intermitentes para que ustedes no se confíen todo el noroeste. Como puede ver, abarca en Sonora, Sinaloa, ligeramente ese Chihuahua. Para la península de Baja California, condiciones de tiempo soleado, un termómetro muy cálido en algunas zonas supera hasta los 40 grados centígrados. Para el noreste, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, cero nubosidad. Ahí estamos viendo que toda la nubosidad está afectando en otras partes de la República Mexicana, pero para nosotros nada. ¿Esto qué significa? Pues un sol radiante, poca cobertura nubosa, el índice UV va a estar elevado, hay que proteger nuestra piel, mucha atención con eso y solamente por el flujo de humedad proveniente del Golfo, algunas precipitaciones ligeras dispersas en el transcurso de la noche madrugada. Me encanta que se mantengan en contacto con nosotros directo a través de las redes sociales. Escríbanos, estamos en Punto de Vista en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados y mi cuenta de Twitter es de ahí se ligan a las demás. Me encuentra súper fácil. Gracias por todos sus comentarios que me hacen llegar diariamente. Y el consejo de todas las mañanas, ya sabes que Vigilancia Automatizada quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente y sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el precio de alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos iPhone, Blackberry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma recibe una notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos. Todo esto desde su celular que espera informarse ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Hay más detalles. No se vaya. Continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Y cómo amanecimos en este viernes para unos laboral, para otros social, no importa, disfrútelo muchísimo porque vea nada más cómo amanecimos. Las condiciones actuales son de 26 grados centígrados, sensación térmica igualmente de 26 grados, humedad en un 91%, punto de rocío, 24 grados, oleaje con altura estable, 2 a 3 pies, puerto abierto a todo tipo de embarcaciones, los vientos que se están registrando en nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz en calma. Durante el día van a ser de componente este sureste, sur sureste a una velocidad entre los 15 a 25 kilómetros por hora, presión atmosférica ligeramente elevada en los 1,014 milibares y el orto hoy fue exactamente a las 7 de la mañana con 11 minutos y el ocaso la apuesta será a las 7 de la tarde noche con 55 minutos. Hay más detalles de la información, continuamos. ¿Ya tiene planes para el fin de semana? Le platico, la mínima se mantiene en los 26 grados centígrados, la máxima entre los 31 a 32. Ah, claro, por el exceso de humedad pudiéramos llegar a una sensación térmica entre los 34 a 35 con un cielo parcialmente nublado para sábado y domingo y el lunes sol radiante baja probabilidad de precipitaciones entre un 10 a un 20%. Gracias a todos aquellos que me estuvieron tuiteando que muy bonito mi vestido el día de hoy como siempre se lo agradezco a las novedades porque las novedades saben lo que quieren. Continuamos. ¡Gracias!